Serán 40 carros alegóricos los que se preparan para conformar los desfiles del Carnaval de Veracruz 2018, informó el coordinador Rodolfo Lebed. Indicó que esta mañana dio inicio el desplazamiento de algunos carros al Boulevard Adolfo Ruiz Cortines para el inicio de los recorridos mañana sábado por la tarde, comenzando de sur a norte. Aseguró que Protección Civil ya revisó la seguridad de los carros alegóricos y dio la certificación para que los participantes los puedan ocupar sin peligro. Para Abacón, Omar Villegas. Gracias por ver el video.